La cama empieza a solider, estoy paralizada, no lo veo, no lo veo, me pone la mano sobre la lluvia, mi vida es todo. Ramón Lara, número 13, clase de Biblia, primero de bachillerato, profesor Dante Paz, día 8, mes, mayo, año 2013. Síntesis, capítulo 8, salvados de qué. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quiere decir que nuestro vivir, nuestro día a día, sea Cristo, nuestro caminar. Pablo se encontraba en dos anhelos, o quedarse en esta tierra, o estar en la gloria de Cristo. No es despreciando esta tierra, ya que el Padre la creó, sino es que comparando esta tierra con la gloria de Cristo, es mejor. Pablo tuvo buen corazón al haber dicho eso, ya que él felizmente podía haberse ido a la gloria de Cristo. Al entrar en su presencia, ya fuimos adoptados por medio de él, aquí en esta tierra, y para él, ciertamente, su gloria, si estamos en su gloria, es gracias a él. Y eso es lo que nos espera, si estamos en su gloria, en esta tierra también. Gracias.